Seguimos platicando con Nicolás Bellicia, son las 9.16 nada más que antes Roberto Ramírez López pide el número telefónico de embarazo inesperado. Apunta Roberto 0186248632 o 9935165542. Araceli Cornelio, Cornelio, pide que alguien proporcione la dirección y el número telefónico del doctor Avilés que es homeópata, si alguien nos lo quiere dar, que nos habla al 3152223. Y bueno, pues vamos a seguir platicando con Nicolás Bellicia. Te preguntaba, ¿hay mucho problema con gente que deja de pagar sus cuotas? ¿Y qué le hacen? ¿Les quitan las casas? ¿Cómo está el asunto? No, mira, en parte, y esto hay que resaltarlo desde que el presidente Enrique Peña asumió la presidencia precisamente en esa transformación fue el de que el Infonavit regresara a sus orígenes, de hecho, de 1972 cuando se crea precisamente el instituto, fue para que los trabajadores de México tuvieran la oportunidad de adquirir un hogar, una vivienda, un patrimonio para su familia. Y en ese sentido, el Infonavit en los últimos años también de alguna manera en su transformación para modernizarse dejó de lado precisamente el tema del sentido social. Hoy por hoy, el fin último del Infonavit no es quitarle una vivienda a quien la tiene y por razones que son inherentes, porque quien deja de pagar no lo hace porque quiera dejar de pagar. Se quedan sin trabajo, tienen otro tipo de problemas y siempre hay la voluntad, y como dicen en el Infonavit, quien tiene la voluntad de pagar hay que encontrar la solución y los mecanismos. El Infonavit tiene diversos apoyos, en el caso, por ejemplo, si alguien se queda sin trabajo, pues 12 meses no tiene el hostigamiento, en el caso de los despachos que trabajan con el Infonavit, se puede reestructurar y firmar convenios cuando atraviesan por una situación difícil. Pero sí llega el momento en que pueden retirar. De que les pueden perder la vivienda, pero pasa mucho tiempo y hay muchas instancias, siempre se pueden poner al corriente, incluso todavía en el caso ya casi de remate, si él con el juez dice que tiene y va a pagar, digo, siempre se le da una preferencia de que pueda conservar la vivienda. Y a quienes tienen y nos están escuchando y tienen algún problema con el Infonavit, digo, yo soy una persona que atiende directamente a quien me busca, estamos de puertas abiertas, precisamente con estos temas, ¿para qué? Para darle todas las opciones con las que cuenta el Infonavit, para que ellos puedan tomar una decisión, ponerse al corriente y seguir pagando y que puedan conservar la vivienda que con tanto sacrificio adquirieron en esa parte. Son las 9.19, Sandra Pérez Sánchez te pregunta si las personas que trabajan de manera informal pueden obtener algún crédito para vivienda. Mira, afortunadamente es uno también de los nuevos programas que tiene el Infonavit y con parte del apoyo del gobierno federal, que quien tiene un negocio, como en el caso de los locatarios de los mercados, o una concesión de taxi, un puesto de tacos, etcétera, lo primero sí que tiene que hacerse es darse de alta en el RIF, que es el régimen de incorporación fiscal en el SAT, y una vez que lo hacen, el Infonavit ya tiene un programa, se llama Hogar para tu Familia, digo, Crescamos Juntos, perdón, con esto van al Infonavit ya dados de alta en el SAT y pueden incorporarse al régimen. Aquí es importante resaltar que hay un apoyo gubernamental también, hasta 600 pesos, quien decide pagar 600 pesos bimestrales de cotización, 300 pesos lo va a absorber el gobierno federal y 300 pesos la persona, y más pueden pagar 800, 300 seguirá pagando el gobierno federal, y bueno, ya la diferencia la persona, y al cabo de un año, 8 meses, pueden ya tener acceso al crédito y se le presta hasta el 80% el valor de la vivienda. ¿A dónde puede obtener toda esa información? Aquí en Plaza Atenas, que está la oficina, aquí adelantito del telereportaje, está precisamente la oficina, y ahí con gusto podemos darle esa información, lo primero que tienen que hacer es darse de alta en el SAT, en el régimen de incorporación fiscal, y de ahí todo el trámite lo hacemos en el Infonavit, y aquí si no quieren pagar seguro social, no lo hacen, y pagan directamente el programa o la cotización al Infonavit para poder tener acceso a un crédito. José Álvarez Cruz te pregunta, ¿por qué los trabajadores tienen que pagar el crédito de vivienda en su totalidad al adquirirlo, si desde que se empieza a laborar descuentan a la nómina para ese crédito? ¿Qué pasa con los que nos descuentan antes de adquirir el crédito? Pero aquí hay que aclarar, y créeme que yo también así lo creía antes de entrar de delegado, el 5% que paga el patrón no es un descuento ni es una aportación del trabajador, es una obligación de los patrones de pagar el 5% del salario de cada trabajador, entonces eso se convierte en algo que se llama subcuenta de vivienda, quien cualquier trabajador a lo largo de toda su vida, esa subcuenta de vivienda se va acumulando, y hoy por hoy el Infonavit tiene un manejo de muchos rendimientos que dan cada subcuenta de vivienda, incluso aquí comentando del 2012 a la fecha se han pagado casi 180 millones de pesos que se le ha devuelto a los jubilados aquí en Tabasco a través del Infonavit, quienes no ejercieron su crédito y que tenían ahí su dinero, y en este caso cuando alguien ejerce su crédito, tiene su subcuenta de vivienda, ahí es muy claro, se le presta por mencionar algo, 150 mil pesos más la subcuenta de vivienda, que es dinero del trabajador, por decir algo, son 50 mil pesos, se le suma el crédito y ahí es la otra manera de que lo pueden utilizar, y por qué normalmente sube la mensualidad cuando alguien está trabajando formalmente y paga por decir 1.200 pesos, se le descuentan al mes cuando deja de trabajar de laboral en el sistema formal de Infonavit, se le incrementa, ¿por qué? porque ese 5% que el patrón paga no lo ven, y eso va también amortizando en cada mes que se le va descontando, y que cuando dejan de laborar y que nadie los paga, lo tienen que absorber ellos, aquí es algo que al final es una obligación del patrón, y eso es parte de lo que te comentaba, que nosotros también tenemos que cobrar puntualmente bimestral, los días 17 de cada bimestre, ahora nos toca el 17 de julio, de precisamente de cobrar a las empresas, a los patrones, para que cumplan con esa obligación de pagar el 5% de sus trabajadores. Son las 9 con 23 minutos, ya en otro tema y de salida ya Nicolás, Eruviel Alonso, y esto tiene que haber partidos políticos, Eruviel, pues no descarta renunciar, de hecho se dice que será en diciembre, que muy probablemente se vaya, ¿tú la buscarás? ¿te vas a inscribir? ¿vas a meterte ahí otra vez en este asunto de la política? Mira, digo, hoy por hoy lo digo, pues con la honestidad que siempre me ha caracterizado, digo, mi preocupación es por supuesto sacar las metas que tenemos en el instituto, pero pues la política siempre ha sido parte de mi vida, digo, no voy a comentar si la buscaré o no, porque pues es algo como, y menciono una frase de Julio César, el general romano, que alguna vez le dijeron, que había que cruzar un puente que estaba, no sé, a 100 kilómetros, y lo que contestó él, cuando lleguemos al río aquel, pues hablamos del puente, yo creo que las circunstancias políticas de Tabasco, pues requieren de participación de quienes, de alguna manera, estamos inmersos en la vida pública del Estado, hoy mi intención y mi focalización es estar cumpliendo en el Infonavit, pero pues llegado su momento, si se dieran las circunstancias, tomaré una decisión ya en ese momento, si se diera la renuncia. Que no te descartas, que lo tienes ahí en, pues es algo, en la imaginaria, que es algo que puede estar como parte de tu proyecto, o sea, ya fuiste presidente municipal, ya fuiste diputado, digo, es algo que puede estar aquí, el PRI no le fue bien en las pasadas elecciones, ¿a quién no le gustaría rescatar a su partido? No, bueno, y por supuesto, quienes de alguna manera hacemos política en un partido, pues a quién no le gustaría dirigir su instituto político en esa parte, pero, digo, sin descartarme, como dices, pues ya, si se dan las circunstancias, tomaremos una decisión en su momento, Chuy. ¿Para eso hay que dejar el Infonavit? Bueno, por supuesto, habría que dejar, renunciar, digo, es una decisión personal que habrá que hacerse en su momento, como cualquiera, pero yo creo que precisamente la política es de resultados, y yo creo que Tabasco lo que requiere son gente que dé resultados, en donde se desempeña, y en este caso, pues, ¿Tienes buena relación con el, o el actual líder, este, Camacho? Sí, por supuesto, yo creo que la vida política me ha llevado a tener relaciones a nivel nacional, fui diputado federal, y coincidimos con mucho, con muchos de los que ahora son secretarios, subsecretarios, que hacen política a nivel nacional, y lo que nos gustaría, sería en este caso, aportar ese granito de arena, como lo hacemos desde el Infonavit, para que a Tabasco le vaya mejor, ¿Y aquí has consensuado con algunas? No, 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 no he hecho absolutamente nada, ni he platicado con nadie, del partido, no, 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 para nada, estoy concentrado, estamos en el cierre precisamente, de este semestre, y tenemos que llegar, y dejar a la delegación, por lo menos mejor, de como la encontramos, y yo creo que se ha hecho un esfuerzo, de frente con los tabasqueños, con los empresarios, con los trabajadores, y yo creo que eso es lo importante, que donde nos desempeñemos, pongamos ese granito de arena, para que a Tabasco le vaya mejor, y podamos tener un mejor lugar. 926, Xiomar Alvarado Pérez, te felicita, por el buen desempeño, al frente del Infonavit, Marcela Autista Humada, te felicita, por la labor que desempeñas, al frente del instituto, excelente funcionario, ser humano y amigo, te dicen, y yo, muchas gracias, agradezco tu presencia hoy aquí, en Tele Reportaje, estamos en contacto, por supuesto. Al contrario, Chuyo, agradecerte como siempre, de poder informar a la gente, de poder estar en contacto, y de que sepan, de lo que se hace en el Infonavit, que a veces, pues se desconoce, y por eso no se acercan, a que los atendamos, y le demos la orientación, que se merece. Muy bien, pues muchas gracias, vamos a la pausa, y enseguida, continuamos con la información, también tenemos los resultados, del sorteo de la Lotería Nacional, y el relevo, que viene en el PAN, donde también ya hay apuntados, y opiniones, y ecos de esto mismo, hay más información en general.